sobre especial de centuriones recomiendo no abrirlo en casa vale son 300k 36% posibilidades de food centurión 84% de equipo de la semana te puede tocar más de uno repetido y jugadores de media 90 un 20% la verdad que en tema fifa point si tenías pensado abrir otro sobre como este pues para abrir un sombre jumbo de 100.000 monedas pues abre este de 300.000 monedas no la verdad que bueno vamos a intentar hacer el ritual y que toque algo poderoso así que le damos en 3 2 1 sobre de 300k que locura tío en pantalla panel unif danilo a no danilo no el delantero talisca bueno la verdad que esta liga está cristiano por ahí el bicho y a ver qué puede haber por ahí detrás de momento ya sabéis que los centuriones pueden estar escondidos a la derecha con el bus cosa que no han arreglado vía tenemos talisca y esta obveche tenemos dos if tenemos a muller caminante de john caminante coman caminante es chic pedri y aquí empieza lo bueno venceder bellingham vale también tengo jugadores de media bastante alta que pueden salir repetidos pero vamos con los centuriones son 100 artículos todo oro únicos así que habrá muchas medias de 80 hacia abajo y nos acercamos a el final vale aquí creo que ya empezamos a ver un poquito la posibilidad creo que en la última ventana creo que en la última ventana para que me salgan los repetidos vale dios que son un montón de cartas media 75 tenemos centurión es una mierda de centurión pero tenemos centurión el sexto ya que me toca es una auténtica basura pero bueno para equipos temáticos ya sabéis que este año me quiero hacer en los tops que siempre meten para jugar cosas raras pues aprovecho mejor equipos temáticos que están bastante guay bueno se quedaban de largo futbolista de hierro media no merece la pena mucho jugador para sbc es lo bueno así que haremos cositas con los sbc y en monedas pues no sale rentable para nada aquí o te toca un ibrahimov y un fred o un sala o la verdad que no sale rentable para nada porque incluso en el equipo de la semana los if tampoco es rentable vamos a mirar el primero incluso este medio 87 if que en otros fifa quizás vale un poquito de dinero aquí por 21.000 monedas lo tiene es brasileño no sé creo que lo puede utilizar de revulsivo o lo meteré en algún sbc para la liga temática también de saudí puede estar guay con el tema de cristiano y tal así que bueno se veía venir que no iba a ser rentable pero había que intentarlo te tocó un ibrahimov y aquí o un sala lo que se te quedas con el objeto de partido y no lo sabe así que bueno se abre recomiendo abrirlo no recomiendo abrirlo lo quiere abrir mejor con fifa point que con moneda lo que pasa que es verdad que con moneda no le tienes que meter 20 euros al juego así que ya tú decide y si lo abres ponme los comentarios que te salió así que nos vemos el siguiente vídeo un abrazo chao chao